Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy voy a hablaros de qué fue el motín del té de Boston. Este hecho ocurrió el 16 de diciembre de 1773 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Lo que pasó es que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Un grupo de colonos norteamericanos disfrazados de amerindios arrojaron al mar la carga de té de tres buques británicos. Este hecho fue un acto de protesta por parte de los colonos estadounidenses contra Gran Bretaña y es considerado uno de los precedentes de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Esta rebelión de los colonos en el puerto de Boston nació como consecuencia de la aprobación por parte de Gran Bretaña en 1773 de la ley del té que grababa la importación proveniente de la metrópoli de distintos productos para beneficiar a la compañía británica de las Indias Orientales a quien los colonos boicoteaban. De hecho, ya desde 1765 con la ley de Osello y desde 1767 con las leyes Townset los colonos estaban a disgusto con las decisiones británicas de imponer a los colonos tributos de forma unilateral. El gobierno británico había aprobado una serie de leyes que beneficiaban enormemente a la compañía británica de las Indias Orientales en detrimento de los colonos. Estos protestaron en Filadelfia y en Nueva York, pero fueron las manifestaciones en Boston las que tuvieron una mayor repercusión pues obligaron a los representantes de la compañía británica de las Indias Orientales a abandonar sus puestos. De hecho, el colono Samuel Adams en una serie de asambleas avivó a la multitud a desacatar al Parlamento Británico y al gobernador Thomas Hutchinson. Fue así pues como se originó el motín del té y al amanecer 45 toneladas de té habían sido vertidas al mar. Desde la metrópoli se llevaron a cabo varias medidas represivas en contra de los colonos y estas y algunas otras causas fueron, como decía antes, las que llevaron a la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Así pues, hemos visto como a raíz de una serie de impuestos que grababan a las colonias, los colonos se amotinaron y provocaron el motín del té de Boston, que como he dicho fue una de las causas que poco tiempo después propiciaron el inicio de la guerra de independencia de las trece colonias versus la metrópoli, Gran Bretaña. Espero que el tema os haya interesado y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis otros muchos temas que podrían ser de vuestro interés. Hasta una nueva sesión me despido de vosotros, así que ¡adiós! ¡Gracias!